Bueno, y cambiando un poquito de tema, ahora seguimos hablando acerca del arte, pero este no es arte en las calles, porque vamos a hablar de la pintura, que es un arte de la representación gráfica. Hay varios tipos de pintura, por ejemplo, está el óleo, Carla, está el pastel, el acrílico, entre otros. El acrílico, ándale, a mí me encanta la pintura en especial y por ahí me llegó el chisme de que tú te fuiste a entrevistar a todo un artista. Fíjate que sí, es un gran talento, orgullosamente, de Chihuahua. Y pues vamos a conocer un poquito más acerca de su propuesta, ¿qué te parece a mí? ¡Vamos a verlo! ¿Y qué tal? Aquí estamos en la sección a media luz y les voy a presentar a un talento chihuahuense y sobre todo que es de parral. ¿Cómo estás, José Arturo Hinojos? Bienvenido a esta sección. ¿Y por qué queremos conocer tu propuesta? Eres egresado del Instituto de Bellas Artes. Platícanos, ¿desde cuándo expones tu obra? No, antes que nada, gracias por dar este espacio, la entrevista. Pues ya tengo rato exponiendo, desde el 99, en diversas partes de la República y fuera del país, entre Italia, Estados Unidos. Bueno, ¿y la gente te tiene catalogado como surrealista, expresionista? ¿Qué opinas acerca de esto? Pues los espectadores son libres de imaginarse, de su interpretación, lo que uno hace, porque en realidad son más fans de los músicos que los mismos pintores. No tengo una influencia así directa de un pintor en específico. Ahorita tu trabajo, tu obra, ¿está en alguna exposición permanente? Tengo obra en exposición permanente en museos de Campeche, Chihuahua y Italia, ahora hasta ahorita. Pero se espera en un futuro seguir expandiendo mi panorama, que la gente llegara a otros lugares. ¿Y cuál es la temática que manejas? La temática es sobre el humor negro, sobre el pesimismo, con temas un poco decadentes, personajes amorfos. ¿Y qué me cuentas y qué podemos saber y conocer acerca de tu faceta con el videoar y la música alternativa? Bueno, es que el videoar lo hice con el pretexto de que yo tengo una banda que se llama Blue Shit. Entonces, el videoar sirve básicamente porque no necesariamente necesitas un guión. A veces sí, pero no necesariamente. Entonces, me da la libertad de hacer cualquier tontería y mezclar y ir aprendiendo y la música me ayuda. Lo complementas, haces algo integral. ¿Y dónde podemos encontrar a José Arturo Hinojos? ¿Cuáles son tus contactos? ¿Dónde podemos ver tu obra? Incluso, pues, tus videoclips. ¿Cuántos videoclips manejas ahorita? Pues, tengo ahorita como unos 80, más o menos. ¿Y dónde los podemos ver? Los pueden ver en la página de youtube.com, diagonal José Arturo Hinojos. Sin dejar de mencionar a mis colaboradores, que es Joaquín Calleros, José Gallegos, Felipe Monge, Jefferson Martinelliott, entre otros, músicos y artistas visuales. Sin ellos, pues, no sería posible el proyecto de Blue Shit, que es un colectivo en sí, pero que es una banda también. Y también invitando a otros artistas a que colaboren, porque está el espacio abierto. Estamos teniendo muchos suscriptores, están teniendo muchas visitas al canal. Y también invitarlos a ustedes, ¿por qué no un día colaborar? Igual, pues, gracias por la entrevista. En realidad, pues, no hay muchos foros en tele.